Gracias Anabel, buenas noches, buenas tardes para todos, espero que estén bien. Mi nombre es Viviana Rivera, quinto dante taekwondo, y les paso a contar cómo fueron mis comienzos. Allá por el año 1990 comenzaron mi hija y mi hijo a entrenar, y yo iba con el cochecito y la mamadera y la más pequeña con pañales, y bueno, me empecé a aburrir de qué esperar y comencé a entrenar. Así que bueno, pasaron los años, continué, en 1998 fui primer DAM, y desde entonces me dedico a trabajar con discapacidad. En el año 2002 comencé a ser empleada municipal acá del Partido General de San Martín, estudié tres años lengua de señas nacional y lengua de señas internacional no pude continuar estudiando, por un tema de viajes y que tenía los chicos pequeños que iban todavía al colegio. Así que bueno, con tres años de lengua de señas y después comencé a trabajar con las personas con discapacidad y convencionales en el mismo turno. Dentro de las clases tengo varios cinturones negros que se abocan a trabajar lo mismo que yo, y mi hijo después retomó los estudios, las prácticas de taekwondo, pero está por recibirse de maestro especial que también tiene su doyam y sus clases también son inclusivas. También está la San Carla que trabaja la misma particularidad que yo. Un grupo de instructores que me ayudan con las clases y tienen sus doyam para trabajar la misma parte que yo. Y ella, Leonela, es mi auxiliar en el Colegio San Joaquín. Y por otro lado también trabajo con el San Mauricio y Leonela en un colegio privado de acá de Villa Ballester, el Colegio San Joaquín, que tiene jornada completa y es bilingüe. Ahí estoy hace 15 años trabajando con niños de primer grado a sexto y algunas veces, como tienen hermanitos ya, pueden venir los de jardín de infantes. Y también estoy en el centro de día NEPENWEG, que es para personas con discapacidad adultas, donde tienen diversos talleres y ellos eligen los concurrentes, eligen qué taller realizar durante el cuatrimestre. Ellos, en su gran mayoría, junto con las personas del municipal, fueron las que participaron en el campeonato centro-sudamericano de aquí de Villa Ballester, en el club alemán. En el centro de día, ya hace años que realizo un torneo gratuito, anual, que lo paga la misma institución y la modalidad de competencia es en formas por equipo, rotura, forma individual y lucha programada. Cuatro modalidades. Vienen instituciones como Fundación ASIC, TASIP, Nuevos Logros y, bueno, NEPENWEG, y el club municipal. Es un encuentro anual que hacemos, como ya dije, y, bueno, y a nivel municipal también se desarrolla por el programa municipal, una vez al año, los torneos gratuitos, pero es solo para personas del municipio de San Martín, en lo que solo se compite en formas. Para el año 2022, te estábamos programando a abrir, que no sea solo de taekwondo, sino también que haya otras escuelas de artes marciales, implementar otro tipo de artes marciales dentro del torneo gratuito. Así que, bueno, esa soy yo, y espero que les haya gustado. Muchas gracias por la invitación.